muy buenas tardes bienvenidos al canal un día más hoy es domingo espero que hayáis pasado un fantástico fin de semana y que aprovechéis muy bien lo que queda bueno decía kotler que el marketing es el arte de encontrar desarrollar y aprovechar las oportunidades yo creo que no otra cosa es desarrollarlas pero lo de encontrar y aprovechar no es marketing yo definiría más bien el marketing como aquella campaña o aquellas acciones dirigidas a que creas que necesitas algo para comprarlo que tu cliente le generes esa necesidad de tal forma que al final lo compre hay campañas de marketing que ha empezado desde producto gratis como pasado con los teléfonos móviles hasta cobrarte mil y pico pavos con un teléfono móvil eso es el marketing hay que tener en cuenta que porque se utiliza el marketing pues porque la gente necesita que le recuerdes que existes que le provees de productos y servicios que les van a convenir y que van a mejorar sus vidas su vida va a cambiar gracias a tu producto incluidos muchos que os venden cursos como el que suscribe vuestra vida va a cambiar si compréis mi curso pero seguro los demás no sé pero no estoy aquí para venderos eso ni de coña si estoy para que veáis o sea yo pensaba que lo había visto todo en cuanto al marketing y esta campaña que voy a enseñar o esta acción de marketing que os voy a enseñar yo creo que define lo que nos espera en un futuro muy próximo un futuro muy 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 próximo bueno de hecho ya está aquí pero claro es ese al cual bueno pues hay gente que le tiene cierto respeto por aquello de que nos van a condicionar de tal forma nuestras vidas que nos van a hacer bastante pupa nos van a hacer bastante pupa y todo por una agenda por una ideología y por bueno pues por una serie de cosas que hay gente a la cual le conviene en primer lugar os digo y esto ya me parece más marketing me me parece más ser como decirlo súper creativo no y ahora empezar para que queremos a la que creo que es importante de verdad se vende piso cardio saludable que es un piso cardio saludable es un jodido cuarto sin ascensor piso cardio saludable o sea que viva la creatividad no es como el que vende todos técnico en protección solar pues esto es piso cardio saludable qué mejor forma que vender un cuarto sin ascensor genial ahora vamos a por la siguiente que ésta es la que realmente nos debe de preocupar comenzamos suscríbete y dale a la campanita eso suscríbete y dale a la campanita bien qué es la mantequilla que es la margarina bueno pues la mantequilla todos sabemos que es el resultado de batir la nata de la leche normalmente de vaca con la mayoría de las pezas y también hay mantequilla de oveja de mantequilla de cabra bueno incluso de mezcla de leches para gusto los colores que tiene por ciento entre un 15 y un 20 por ciento de agua un 80 a 85 por ciento de materias grasas que tiene tras una gran fuente de lípidos de grasas vitamina liposolubles aire y claro colesterol viene esa grasa animal que sale al ordeñar la leche de la vaca punto pelota no tiene más procesos luego tenemos la margarina sobre la margarina también hay muchas leyendas urbanas hay mucho de todo pero la realidad es que si tú dejas un poco de margarina y un poco de mantequilla las hormigas van a ir a por la mantequilla y van a desechar la margarina eso es por algo yo esto lo he hecho y lo he visto vale no lo digo porque sea una leyenda urbana realmente para nosotros nos dicen nos dicen y vamos a verlo que no es mala que no es perjudicial y además hay gente encima como ciertas marcas que te lo venden como que no tiene como que no tiene grasas saturadas porque porque su origen no es de grasa saturada su origen es de semillas vale que bueno se genera ese aceite y a partir de ahí aquí lo tenemos tenemos con mediante la hidrogenación o la transesterificación permite obtener una grasa sólida a partir de una líquida vale de ese aceite de semillas que pasa que la hidrogenación hace que los aceites vegetales se saturen de tal forma que al final tenemos esa esa margarina sabes ese aceite sólido los efectos sobre el organismo difieren de los agentes de los aceites originalmente empleados es decir no es que la margarina es de aceites vegetales súper fantásticos ya que no que no tienen grasas saturadas ya pero la margarina si las tiene la margarina es grasas saturadas en su más pura esencia y además después de doble procesado primero proceso las semillas para que haga aceite y después proceso proceso el aceite para que se solidifique saturó esa grasa para que tú de la comas y te digo que es grasa no saturada bueno qué pasa claro no tiene colesterol esto sí es cierto pero nos dicen fíjate fijaros que en el proceso pueden pueden formarse ácidos grásicos ácidos grasos trans unas grasas insaturadas de diferente conformación y que nuestro organismo se comportan como grasas suturadas por suerte los análisis de ocu sobre margarinas no han detectado por el momento cantidades elevadas de ácidos grasos trans por suerte o sea esto a esto ya no es análisis ni es científico no es por suerte los de la ocu tiene mucha suerte y no han detectado cantidades elevadas que coso por lo que cojones son las cantidades elevadas cuánto es una cantidad elevada que me puede hacer daño de grasas de ácidos grasos trans vale y ahora voy al grano esto es la diferencia yo creo que todos sabíamos perfectamente lo que es la diferencia entre la cosa y otra evidentemente la mantequilla pues tampoco hay que abusar de ella porque son grasas saturadas de origen animal que pues que al final tienen bastante colesterol bueno porque de vez en cuando tomarte una tostada no pasa nada pero si estás todo el día comiendo mantequilla vas a flipar e voy a la acción de marketing de margarina tulipán me imagino que muchos de vosotros lo habréis visto y hablan que es mucho mejor que la mantequilla porque según ellos tiene una menor huella de carbono y es aquí donde a mí me ha dolido la campaña y he dicho vaya panda de hijos de su madre es decir ahora resulta que como tiene según ellos una menor huella de carbono es más saludable y es mejor para nosotros aunque nos metan todas las ácidos grasos trans del mundo mundial es alucinante es de flipar durante bastantes años ha habido una guerra importante a la margarina ahora vuelve porque no son todas las mierdas que nos quieren meter es flipante lo que está pasando pero lo de la huella de carbono va a ser un condicionante brutal brutal que en conjunción con ciertas monedas que ya sabéis que nos van a meter hasta en el hígado qué puede pasar que puede salir mal os lo pregunto qué opináis vosotros qué creéis en fin vamos al mercado que esto es interesante recordamos que el s&p 500 cerró arriba ribota muy bien en una vela de diario fantástica vamos a ver con qué ganas anda mañana y bitcoin durante el fin de semana ha estado bastante aburrido sí que es cierto que esta noche ha tenido esta caída y niña y luego hemos rebotado bueno está bien ha intentado rebotar hacia la zona de los 27 mil 305 pero qué pasa que era este máximo relativo qué pasa que tenía que esperar un poquito porque si se anticipa mucho los futuros del cm cerraron 27 27 mil 385 es decir un poquito más arriba entonces esta vela ya cierra arriba empiezan a subir y están por encima pues bueno se va adelantando demasiado al mercado y no es el objetivo yo creo al menos de momento sí que tenemos que tener en cuenta que esta vela de cuatro horas 27.320 bueno un poquito más abajo que lo que nos dice el diario cerró por encima de este máximo relativo tenemos un mínimo un nuevo máximo otro mínimo superior al anterior un nuevo máximo vale podemos abrir al alza por supuesto que sí porque en esta opción está esta vez que bajamos que hemos hecho así bajar y cerrar este gap que teníamos pendiente de la semana pasada ahora abriremos con gap tiene pinta de que esta semana no vamos a ir con gap a no ser que las cosas se adelanten demasiado si se adelantan yo soy partidario vale yo soy yo prefiero siempre tener un gap por debajo que por encima prefiero irme arriba tener un gap por debajo y más en estas circunstancias vale en estas circunstancias estuviéramos en un mercado alcista preferiría tenerlo al revés dejar un gap arriba y tranquilamente comprar y cuando ya se cierre ese gap ya veremos a ver cómo actuamos pero de momento como no estamos en un mercado alcista todavía como tal bueno prefiero tenerlos por debajo bien dicho esto vamos a ver de qué manera se cierra la semana que es bastante interesante lo que puede ir y yo creo que la semana de momento en principio no debería de ser negativa sí que es cierto que los efectos de esa ese techo de deuda al menos psicológicos de marketing y mercado pues bueno se están empezando a notar y se deberían empezar a notar también a lo largo de la semana que viene de forma positiva pero cuidado porque en las próximas semanas puede empezar eso a darse la vuelta en cuanto empiecen a quitar liquidez del mercado que se va a salir va a sacarse mogollón de ella a medida que vayan pasando las semanas y a medida que vaya pasando sobre todo el verano porque no se hace de la noche a la mañana ojo para tener cuenta que todas esas todos esos bonos que necesita el tesoro que se han aprobado ese techo de deuda los saca mercado la gente invierte en ellos y ese dinero que está ahí no va a estar disponible para invertirse en el mercado continuo en los stock markets y mucho menos en criptomonedas con lo cual eso que va a hacer que nos vayamos para abajo en qué momento y que más quisiera yo saberlo en fin el blx que nos dijo ayer pues que tiene una vela bueno pues que hizo como un tercio de la vela anterior negativa por debajo de la media de 50 y con un volumen muy chiquitito de sábado sabadete poca cosa ethereum cero y va a hacer hoy un análisis me ha pillado un poquito el toro mañana sin falta sin dudas un análisis completo sobre el cero de lo que yo voy a hacer si pasa que y como de momento os voy a decir que igual que los 21 mil más o menos 21 mil 300 creo que son para mí son es una zona preferida mi zona preferida para bitcoin parecer un está en los 1.350 en este punto de pivote que equivale al mismo que tenemos en bitcoin o muy similar vale entonces para mí este punto de pivote junto con este apoyo que hay aquí es esa zona 1.350 1.360 está en ese margen para otros será otro evidentemente esto quiere decir que no podemos que no vamos a bajar aquí no simplemente que para mí es la bajada mi punto de mínimos favoritos siguientes en todo caso pero ni siquiera tenemos por qué llegar ahí yo hablo en función a mí a lo que a mí me mola entonces creo que los 1290 debería ser un soporte muy muy bueno y que de perderlo es donde metería ese 10% de liquidez que siempre decimos que hay que tener guardadito de perderlo si no lo guardo para un retroceso en un mercado alcista todo esto lo explicamos casi 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 cada jueves en fin las clases de alumnos total market subiendo manteniendo el trillón o el billón o el de cada uno como lo mire o los miles de miles de miles de millones un montón pues eso ahí está subiendo un poquito y la dominancia de bitcoin hoy aguanta de momento aguanta ha habido un momento que hasta ahí más a bajini pero de momento está intentando aguantar para decir hey que aquí hice un rebote pues aquí es un punto en el que cual también puedo rebotar hasta dónde pues yo creo que hasta la zona del 47 7 y a partir de ahí volverá abajo si es que rebota el dólar indes ya veremos cómo aparece y las alco y las alco y es que este fin de semana podrían haber triunfado bueno pues ha habido alguna que ha salido yo lo de luna classic no lo entiendo pero bueno esto es contra el bus de no sé que ahora vas a montar lo demás ahí está yo sigo sin comprenderlo la gente le gusta que la tomen el pelo evidentemente cuando entramos en proyectos ni todos tenemos la razón y todos los proyectos son fantásticos nos equivocamos por supuesto que sí pero yo que sé no sé cuando ya ha habido una gorda en un valor irá por otra pues es por otra vez en la majilla yo no soy muy partida de eso bueno giro un 4% solana contra el euro un 5 solana contra el usdt esto donde 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 es esto es en vainas vale y este otro era vainas también ahora de estos estos los futuros 486 está saliendo al alza en un punto súper importante en el cual se ha producido algo interesante que es el cruce de la ema 20 con nuestra línea nitro esto nos dice mogollón de cosas ahora que debemos esperar que nos acerquemos con la ema 20 a la media de 100 y la de 50 no sé si lo vaya a cruzar a la primera pero lo que sí que tenemos es una meta bastante clara que está en esta línea de tendencia haber salido al alza antes que tiene una confluencia importante con una zona horizontal más la línea de tendencia podía fastidiarle ahora de momento tiene primero la línea de tendencia si la pasa resistencia hacer pullback y ya veremos pero de momento no está mal el movimiento a mí no me disgusta no me disgusta lo lógico es que llegue a la línea de tendencia y se vaya abajo pero por lo menos tienes ahí un margen interesante bien como por es como para otro 10 por ciento por lo menos tenemos por aquí rose también un 4 y pico por ciento bien haciendo algo muy muy similar vemos como aparte de la media de 200 que ha pasado el precio aquí la rompió y hoy está confirmando se encuentra con la media de 50 pero tenemos igualmente cruce de la ema 20 con nuestra línea nitro siguiente cruces irá por la de 200 y a buscar la media de 50 con la de 20 a ver si sigue en maná despertando 4% intentando salir de esta ruina que tiene vale vamos a ver si hace doble suelo por ese para mí sería el precio ideal es decir una jugada completa jugada comansi en principio es ir a otra vez a la zona comprendida entre los 32 por 0 33 a los 0 37 y creo que ahí podría hacer algo pero dicho esto hasta septiembre pasado septiembre vale pasada la vuelta al cole yo con estas por lo siento mucho pero no voy a hacer nada y si se va para arriba y luego tienes que comprar más cara me da igual yo hasta que no esté más cerca al mercado artista no entro en el coins o al menos procuro no entrar en ellas de vez en cuando alguna pica lo que hay ripple también un 326 puede tener una muy buena semana ripple está en una zona de resistencia importante entonces bueno vamos a ver qué es lo que decide hacer se me ha ido este arriba vamos a ponerle a su sitio qué pasa que también está en una zona de resistencia de 6 entonces hasta dónde cae qué hace si consigue hacer bandera en toda esta zona que tenemos marcada entre los 0 50 y los 0 53 0 50 y 0 54 en realidad es la parte superior se hace bandera en esta zona y acumula aquí puede ir a romper que sería lo deseable para ir a esta zona siguiente de resistencia que es una zona bastante importante que fueron estos máximos antiguos que hoy que hizo en diciembre noviembre diciembre del 20 y febrero del 21 fijaros como aquí también fueron una zona de resistencia y en su propia salida o sea que es una zona importantísima tanto en la que está ahora como en la siguiente que debe pasar en la zona de puntos 70 70 centavos de dólar poco más que añadir en cuanto al resto de alco en sea hasta las cílicas con un 2 y medio por ciento no ha habido mucha chicha y tampoco es que sean ahí son unas poquitas que tienen un poco de beneficio espero que os haya tocado y que se enhorabuena los primeros y en cuanto a la presión bajista de bitcoin sigue bastante relajadita la cosa no tampoco cae está manteniéndose en la zona a medida que va cargando el tirachinas todo lo que está haciendo es el r6 y lo recupera manteniéndose en una zona ya tenemos ahí un punto en el que puede hacer esto pimba y esto se va a disparar por lo menos hasta la línea de tendencia ya la testeamos una vez en confluencia con esta pero al romper aquí y romper la resistencia horizontal posiblemente no vayamos a la zona de los 3260 70 puntos y bueno pues una subida una vela fuerte aquí puede hacer un poquito de pupa al precio en cuanto a la presión bajista no quiere decir que vayamos a acceder a ella que haya más presión bajista no significa que necesariamente cedamos a ella pero es un indicador vale así que espero que tengáis una buena semana espero que la abramos bien con fuerza con ganas yo pienso que vamos a romper esta zona de los 27 mil 400 y pico y volveremos a intentar atacar otra vez esta línea de tendencia del canal la romperemos o no lo sé nosotros si la vamos a romper ya sabéis que para mí yo prefiero antes de romperla ir al alza de volver a romper la zona de 28 mil 750 la nuestra querida rose line es ir a la zona de 25 mil creo que sería lo ideal si no vamos bienvenido sea vale con lo que tenemos tiraremos que vamos y bueno es y hasta la ruptura hasta la ruptura confirmada cuidado porque podemos tener trampas podemos tener muchas cosas así que chicos y chicas os deseo una muy buena semana muy buen negocio en estos días invertir con mucha cautela y que la paciencia nos acompañe chau chau